del sol Amigos de Vagueando, les saluda Yori Pérez, desde Tacna, Perú Me encuentro en el centro címico de la ciudad de Tacna Como podrán apreciar, se encuentra lo que es el arco parabólico ¿Qué quiere representar este arco? Muy pronto lo sabremos El arco parabólico de Tacna fue levantado en honor a los héroes de la guerra del pacífico Como lo fue el almirante Miguel Grau Y el coronel Francisco Bolognesi Su construcción fue hecha en piedra de cantería de color rosáceo Y podrán ubicar en la parte delantera la llave agotiva Que solo es encendida en ocasiones de conmemoración patriótica Este arco parabólico es una de las tantas muestras de respeto y aprecio Que el pueblo tan niño le tiene a nuestros héroes nacionales Que sin medir las consecuencias, dieron la vida por nuestra patria Algunos historiadores señalan que por la forma del arco Representa lo que es a una bala dirigida hacia el cielo En estas notas que humildemente te brindo yo Está el sentimiento que has inspirado a mi corazón Síganos por Vagueando ¡Gracias! ¡Gracias!